Bueno, venimos trabajando desde el año pasado con esta nueva etapa de lo que es municipio saludable. Tenemos dos líneas de trabajo que son muy importantes. Por un lado lo que es adultos mayores y por el otro lado lo que es seguridad vial. Hicimos varias acciones de capacitación, de intervención que son fundamentales a la hora de cumplir con estos objetivos que tenemos y este compromiso que tenemos con Nación y también con provincia. Es un programa que es nacional en el que se adhiera a través de la provincia y varios municipios de la provincia están dentro de este programa nacional. Bueno, esta es la primera reunión anual de municipio saludable en la que estamos haciendo un balance de las acciones que ya se vinieron realizando y cuáles van a ser a posterior. Una de las más importantes a corto plazo es la entrega de las certificaciones a los agentes municipales que ya hicieron la capacitación de lo que es el trato digno de la persona mayor. Se realiza en realidad una mesa interseccional que se llama, que no es solo del municipio sino también con agentes externos. En el marco de municipio saludable lo que es hace referencia a la seguridad vial. Nosotros venimos trabajando mucho en capacitación. El año pasado tuvimos capacitaciones en todos los niveles educativos y arrancamos con el nivel inicial, el nivel primario y secundario, donde llevamos educación vial a las escuelas, concientizaciones. Trabajamos también con, no solamente con el programa de educación vial, sino también estuvimos trabajando en todo lo que es mi primer licencia abocada a los adolescentes que tienen la edad reglamentaria para obtener su licencia. Como este programa de municipio saludable está enfocado específicamente en el uso del casco, fue donde más hincapié hicimos, ya que nuestra tasa de siniestralidad nos mostraba que la mayor incidencia en siniestros viales tenían los adolescentes y es por eso que llevamos a través de municipio saludable el programa Mi Primer Licencia. Y la verdad que los resultados fueron muy buenos. Trabajamos con cinco instituciones de nivel secundario, con 36 de nivel educativo primario y los 15 CDI que tiene el municipio. Para este año la proyección es llegar a 10 escuelas en el primer semestre con mi primera licencia y en total llegar a 20 instituciones educativas del nivel secundario al finalizar el ciclo electivo y poder abarcar más comunidad educativa todavía y mayor cantidad de chicos capacitados en este programa. Este programa es un programa nacional. En cada municipio se decide cuál es la temática o las metas a cumplir. En el caso del municipio de la ciudad de Corrientes, en el tema del trato digno a las personas mayores, se tomó la temática de la infraestructura, o sea, de poder desarrollar en distintas áreas donde se mueven las personas mayores, infraestructuras amigables con su manejo. En la infraestructura de la sala también las metas son trabajar en los lugares de acceso al transporte público, o sea, mejorar esos lugares de acceso para las personas mayores.